Octubre 21 de 1968 En la revista Siempre, Fernando Benítez publica su artículo Los días de la ignominia. Todo comenzó cuando un helicóptero dejó caer dos luces de bengala. Así comienza Benítez su interpretación de la masacre del 2 de octubre, que resumimos a continuación. Con puntualidad cronométrica, docenas de policías vestidos de civil penetraron en el tercer piso del edificio Chihuahua pistola en mano y millares de soldados bajaron de sus carros y disparando al aire avanzaron en un movimiento de pinzas. El estudiante que hablaba no perdió la sangre fría. Se trata de una provocación, manténganla calma. Inútil. De todas partes sonaron tiros de ametralladoras, fusiles reglamentarios, pistolas y la multitud se dispersó aterrorizada. Corrían las madres protegiendo a sus niños. Corrían los jóvenes y los hombres desarmados. El objetivo inmediato de la operación, provocar el pánico, había sido logrado. Sin embargo, su finalidad principal, aprehender en masa a los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga, tropezó con el fuego de algunos francotiradores o provocadores profesionales. Y continúa Fernando Benítez. Tlatelolco no era San Ildefonso ni la ciudad universitaria. En la preparatoria bastó una bazooka para que el ejército entrara y se apoderara de sus escasos ocupantes. La gloriosa victoria de la universidad se ganó más fácilmente. 10.000 soldados cayeron sobre 1.500 estudiantes inermes. El Politécnico fue el próximo objeto de la campaña. Allí se evidenció que la decisión de exterminar por las armas los focos de discrepancia tropezaba con una decisión de resistir. El triunfo moral del rector y la devolución de la universidad supusieron una tregua. El Consejo Nacional de Huelga decidió mantener sus seis puntos y apoyarlos con mítines y manifestaciones pacíficas dentro de la más estricta legalidad. El primer mítin, fuera de ciudad universitaria, debía celebrarse en Tlatelolco. Y continúa Fernando Benítez. La mañana del 2 de octubre, el secretario de Gobernación declaró que estaban abiertos los caminos para resolver los problemas, mas parece que el plan de destrucción había sido resuelto y estaba en marcha. Tlatelolco era un reducto popular. Los ataques policíacos y la justicia del movimiento determinaron que un gran número de vecinos simpatizara con los estudiantes. La asistencia y la ayuda continuas, la solidaridad y la nobleza presidieron este encuentro de estudiantes y pueblo. El ejército y la policía no esperaron a que el mítin se disolviera para ocupar Tlatelolco. Provocaron el pánico y luego desencadenaron una cruenta ofensiva que pudo haberse evitado. Los miembros del Consejo Nacional de Huelga fueron desnudados y vejados. 1.500 personas fueron asinadas en cárceles y campos militares. Se recogieron decenas de heridos y no menos de 40 muertos. Los senadores y los diputados terminaron de cubrirse de oprobio, entre ellos Víctor Manzanilla Schaffer, luminaria de la Cámara, cuando todos los mexicanos exigían pruebas de la conjura con que se trató de justificar la violencia irracional. Junto a políticos excluidos de los actuales círculos del poder, se acusó a personalidades que se han distinguido por su inteligencia y honestidad, por los servicios que han prestado a México y por su repudio a la violencia. Granujas y espías se han disfrazado de locos, de jueces y de verdugos. La acumulación de hechos ignominiosos se hace insoportable. Nadie ha reconocido que el movimiento estudiantil, con todos sus errores, ha supuesto nuestra única posibilidad de verdadera renovación en 40 años, la única fuerza capaz de modificar la arterioesclerosis del PRI, de los líderes corruptos, la injusticia del reparto de la riqueza mexicana, la situación trágica de los campesinos. Concluye Fernando Benítez. Se abren dos únicos caminos, una nueva represión y el reino absoluto del terror y la destrucción, o bien la reconstrucción integral de nuestra vida política y de nuestra enseñanza superior. Nosotros, partidarios resueltos de este último camino, deseamos naturalmente que el diálogo y la buena voluntad reemplacen antes de que sea demasiado tarde la atroz pesadilla que México ha vivido estos últimos días. Y el mismo día que el artículo de Fernando Benítez apareció en la revista Siempre, El secretario de Educación, Agustín Yañez, comunicó que los 86.000 politécnicos, normalistas y alumnos de secundaria que no presentaron o no concluyeron sus exámenes, deberán hacerlo del 4 al 16 de noviembre. Agrega que en sus conversaciones con representantes del Consejo Nacional de Huelga no se ha llegado a conclusiones concretas y exhorta a estudiantes, padres, maestros y opinión pública a fin de que midan la magnitud de que se prolongue la paralización escolar. Agrega Yañez, Yo creo que el buen juicio y las fuerzas morales de la gran mayoría de los mexicanos se impondrán sobre los malos designios de un pequeño grupo. Cuando se le preguntó qué hará la Secretaría de Educación si no se escucha su llamado, el novelista dijo, No quiero ni siquiera colocarme en esa hipótesis. Inconcebible después de todo lo que ha pasado y de que se ha descubierto que no hay móvil estudiantil o de superación académica. No acepto esa posibilidad, pero en caso de que se presente, tendremos que tomar las medidas que las circunstancias determinen. Mientras tanto, 100 padres de detenidos hablaron con Julio Sánchez Vargas, Procurador de la República, y con los subprocuradores Franco y Rosales para gestionar la libertad de los jóvenes sujetos a proceso a raíz del 2 de octubre. Sánchez Vargas afirmó que el Ministerio Público Federal puede revisar las consignaciones con los padres y comisionó a los subprocuradores para que examinen caso por caso con el director de averiguaciones. Sánchez Vargas informó que ya hay 74 formalmente presos a causa del movimiento estudiantil, acusados hasta de 11 delitos, pero en ningún caso de disolución social. Los padres comunicaron que están citados para revisar los casos consignados al juez de lo penal y para exponer su solicitud sobre los demás al Procurador del Distrito Federal. Y por otra parte, en los Juegos Olímpicos, Pilar Roldán, esgrimista, ganó hoy medalla olímpica de plata. Al recibirla, saludó con la B de la victoria, tan usada en el movimiento. Esto hoy, 21 de octubre de 1968. ¡Gracias!